Vamos a pasar ahora a otros temas que nos llevan más allá de nuestras fronteras. Les hablamos de la política internacional de Irán, que mantendrá los principios de su revolución islámica en la presidencia de Hassan Rouhani. Así lo ha segregado el canciller de esa nación. Esto dijo. Una cosa segura, los principios objetivos de la política internacional de la revolución islámica son intocables. La política de cumplir los derechos de la nación iraní es inmutable. Sin embargo, cada gobierno tiene su estilo diferente, su enfoque diferente. Esto afecta la forma de abordar los problemas.